Los días pasan, las cosas siguen siendo las mismas Se lo oye al faro en el mic, recastan los controles Tanto tiempo en soledad que me desespera A veces quisiera ser el tipo que no quisiera Es raro que me encuentre algo bueno allá afuera Hoy el humo que consumo es todo lo que me llena Y fui inseguro y seguro no lo comprendes Y todo lo que causaste con disculpas no resuelve Aunque callar no es suficiente Pues el silencio es la mentira que te delata más fuerte Suelo ser negativo por no decir realista Y con mis emociones juego como cual malabarista Quizás estoy condenado a ser un solitario Por el momento nadie me demuestra lo contrario Es necesario saber quien soy pero no me encuentro Una sonrisa al exterior y algo que te jode por dentro Una mirada cansada sin saber lo que ocurre Bueno yo si lo se pero no se te confunde No quiero no estar a tu lado Pero no tengo otra opción Las cosas no han mejorado He pasado por estas cosas en el pasado El problema es que para mi sigue siendo complicado No quiero no estar a tu lado Pero no tengo otra opción Las cosas no han mejorado He pasado por estas cosas en el pasado El problema es que para mi sigue siendo complicado Como olvidarte si la luna sigue a ti Recordándome a ti Recordándome a ti y yo con ella aquí Perdiendo el tiempo porque es tonto lo que le comento Hablando de momentos en los que estaba contento Sabes no me arrepiento y merezco este sufrimiento Seré capaz de aguantarlo Por ver tu rostro contento Y es cierto No cambiaría por nada lo nuestro Yo no te hice feliz Quizás con otro podrás serlo No quiero no estar a tu lado Pero no tengo otra opción Las cosas no han mejorado He pasado por estas cosas en el pasado El problema es que para mi sigue siendo complicado No quiero no estar a tu lado Pero no tengo otra opción Las cosas no han mejorado He pasado por estas cosas en el pasado El problema es que para mi sigue siendo complicado